la voz. Muchísimas gracias, tenemos que reconocer que estamos en el tránsito de una sala a otra, bueno vengo del auditorio y reconozco antes de que se sienten quienes nos hacen el favor de seguirlo, pues que lógicamente con mi retraso también pues desde que tuvimos el asunto me encomendó mi compañera comisionada Patricia Cursain, que yo fuese quien pasara la palabra en esta mesa, en este formidable encuentro por la transparencia, personas físicas y morales que reciben y ejercen recursos públicos o que realizan actos de autoridad, ya se ha hablado bastante, Patricia dio un mensaje amplio y lo que importa aquí es solamente ponernos de acuerdo y pedirles, si ustedes no tienen inconveniente en esta mesa de discusión, pedirles que acepten una propuesta que a lo mejor lo pueden, puede facilitarnos mucho, que sea más ágil para que no se estacione la palabra demasiado en algunos de ninguno pues y que todos vayamos dando una y dos vueltas para que se agilice la palabra, si nos pueden hacer el favor, como una especie de medición, pues unos cinco minutos de saque, si por cada quien, algunos ya traen ponencia estacionaria, así fija, bueno, no pues bueno, entonces le hacemos el ejercicio de comparar el estilo para ser ágil y amena el tránsito de la palabra, quien traiga una ponencia así muy determinada que no pueda admitir esta modalidad, pues la respetamos, pero entonces pues pedimos, como viene en la idea, que desde luego no obedece más que al mismo gusto, imposible ponerlos a todos en el mismo orden porque haría una polifonía imposible de entender. A Rosana Corona Romo le pediríamos su gentil participación, diré dos cosas o tres de ella porque todos ellos naturalmente tienen un gran trabajo que les reconoce. Ella es directora general de economía de la Fundación Teletón. Rosana Corona es economista con estudios especializados en finanzas y administración de portafolios e inversión, egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Se ha dedicado en el Centro de Análisis e Investigación Económica de ese mismo Centro de Estudios, Casa de Estudias, en la Universidad de California, en San Diego, donde se ha especializado sobre investigaciones de impacto social en las privatizaciones de América Latina, autora de libros y artículos en el área económica, profesora del mismo ITAM y bueno, en otras instituciones privadas como Bancomer y estuvo, tuvo una estancia en Boston, Massachusetts, en busca de combatir la pobreza a través de la promoción del microcrédito, formó parte de Acción Internacional justo en Boston. O sea que indudablemente regresa en el 2000 a formar parte de la Fundación Teletón, en donde actualmente es directora general de Economía y pues naturalmente nos pone en un contexto importantísima su apreciación y su aportación. Si tú, Rosana, nos regalas un punto de partida. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por la invitación a Fundación Teletón para participar en este evento. Me honra muchísimo poder representar a Fundación Teletón, donde me he desempeñado primero como directora general de Administración y Jurídico y hoy como directora general de Economía desde hace 16 años. Aplaudo muchísimo esta iniciativa, como otras que ha encabezado el Instituto y al igual que ellos en Teletón, lo primero que quisiera decir es que promovemos una cultura de transparencia, de rendición de cuentas y al tiempo que buscamos también la protección de datos personales. Es algo muy importante para Fundación Teletón, como lo es para cualquier otra institución que depende de la credibilidad de las personas, que necesitamos la confianza de la gente para poder continuar con la misión que nos hemos planteado. En el caso de Fundación Teletón, es conocido que nuestra misión es atender a niños con discapacidad neuromúsculo-esquelética entre 0 y 18 años. Para tal fin, hoy contamos con 22 centros de rehabilitación e inclusión infantil Teletón en prácticamente todo el país. Tenemos un centro de autismo Teletón en Ecatepec y un hospital infantil Teletón de oncología en la ciudad de Querétaro. El poder mencionarles, el poder listarles a todos ustedes estas instituciones, estos centros en los que damos cumplimiento a nuestra misión de atender a niños con discapacidad, con cáncer, autismo, es el primer, digamos, la primera prueba, el primer resultado de transparencia en el uso de recursos. Pensando en lo que quería yo transmitirles esta mañana, este día, me preguntaba yo en qué consistía la transparencia o qué representaba la transparencia para Teletón y la respuesta es que es mucho más que preparar un informe, es mucho más que la publicación de nuestros estados financieros en nuestra página web y en los diarios de mayor circulación que lo venimos haciendo desde hace muchos años. La transparencia en Fundación Teletón comienza desde cómo está organizada la propia institución y les comparto. Fundación Teletón, en el área, en la dirección de administración y jurídico, contamos con las siguientes direcciones. La dirección de contabilidad, la dirección de tesorería, la dirección de presupuestos y planeación y la dirección de normatividad y auditorías. La dirección de contabilidad, además de ser muy importante porque puede traducir en números absolutamente todas las transacciones y todas las operaciones que se llevan dentro de Fundación Teletón, le establece un marco a todas las áreas. Imagínense tener la contabilidad de 22 centros. Tenerla centralizada sería imposible. El contador de una institución tiene que ser su narrador, tiene que ser el que se sabe la historia de cada peso, cómo entró, quién lo dio y cómo se gastó. Y eso lo tiene que reflejar en un libro. Es un reto muy grande para los contadores. Bueno, pues mi director, nuestro director de contabilidad, les dice a todos los crits en donde hay dudas, incluso dónde se registran las tarjetas de presentación, que si son papelería, que si son impresión o que si van en mercancías de material. Nuestro director contable establece para que podamos tener, cuando hablamos de tarjetas de presentación, que estoy poniendo un ejemplo muy simple, pero estemos hablando todos de tarjetas de presentación. Y eso poder integrar la contabilidad de 22 centros de rehabilitación. Después tenemos, les mencionaba a la dirección de control presupuestal. Bueno, en Fundación Teletón tenemos esta dirección que establece a principio de año que se genera un presupuesto y que es aprobado por el máximo órgano de gobierno dentro de Fundación Teletón, nuestro patronato. Patronato revise y dice, ok, este año vamos con este presupuesto, que como todos saben, el último año le tuvimos que hacer un ajuste importante, porque ha habido una caída en nuestros ingresos y lo responsable era tomar acción apenas arrancara este año y así lo hicimos. Pero esa planación nos tomó tiempo. Empezamos desde noviembre, diciembre, sólo estábamos esperando el evento Teletón para confirmar prácticamente una decisión que se iba a tomar. Nuestra área de control presupuestal, además, tiene también un origen con las autoridades. Las instituciones de asistencia privada en varios estados, les puedo hablar por lo menos de tres, donde tenemos constituidas tres fundaciones Teletón en Ciudad de México, en Estado de México y en… se me acabó el tiempo, denme un minuto y termino. Ellos te piden que mandes un presupuesto al inicio de año. Es una forma de controlar. Dijiste que te lo ibas a gastar en esto, vamos a ver si te lo gastaste en eso o no. Es importantísimo. La de normatividad y auditoría, los dichos funcionan todo el tiempo. Mi papá nos decía, cuida los centavos que los pesos se cuidan solos. Pues nuestra auditora y su equipo, muy pequeño por cierto, pues van a un CRIP y lo primero que auditan es la caja chica. Chismosísima. Esa es otra forma de transparentar. Te dije que caja chica pues eran solamente cosas, gastos pequeños, que además no entran con ya el cheque a nombre del proveedor, etcétera, etcétera. Estás cumpliendo la política y procedimiento y esa área desarrolla las políticas y procedimientos de la institución. Y los dejo en suspenso, es sólo la primera parte de la transparencia. No les he contado de tesorería, pero los dejo en suspenso y continuamos para darle oportunidad a otros compañeros. Muchas gracias, muchas gracias desde luego por la manera en la que Rosana nos ha sintetizado esta interesantísima función social. La filantropía es un mecanismo de posibilitar la equidad en una sociedad tan desigual como es la nuestra. Desde luego que hay enormes debates y ángulos de opinión en torno a cómo se desarrolla, porque naturalmente, pues como tiene que ser, tiene que haber incentivos y tiene que haber mecanismos que la hagan posible, como la deducibilidad fiscal, etcétera. Entonces, pedimos la palabra a Tomás Tavera Soria, director general adjunto de Asuntos Jurídicos del INADEM. Tomás Tavera es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y ha cursado especialidades y diplomados en materia de finanzas públicas, administración pública y transparencia y acceso a la información. Actualmente se desempeña como director general adjunto, ya lo dije, de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional del Emprendedor en la Secretaría de Economía. Es que luego nos está pasando algo con las instituciones públicas, que ya las asociamos por la sigla y ya no sabemos qué significan, porque naturalmente algunas se han vuelto difíciles de entender por lo largas que pueden ser. Pero, imagínate la nuestra, se llama INAI, pero al final se le agregó el ID de Protección de Datos Personales. El problema es que la sigla completa sería imposible, porque sería impronunciable. Pues sí, tantas consonantes. Pero bueno, el INADEM tiene marca de registro público en términos que es una institución muy respetada, pero además es muy reconocida por la sociedad. Cuenta con experiencia, ese es Tomás, no la INADEM. En la Administración Pública, donde fue coordinador de asesores del Secretario de Desarrollo Económico, coordinador de estudios y proyectos especiales en la Secretaría de Desarrollo Social, ambas en el Estado de México. Y pues ha sido un asesor en estas materias, por lo cual se le ha pedido dar su palabra y le pedimos lo haga, por favor. Sí, muchas gracias, comisionado. Buenas tardes a todos. Yo sí me voy a permitir tomarme al menos unos minutos más. Digo, el tema que traigo yo lo traigo en una presentación. Entonces, quisiera yo dejar muy en claro cómo es que está organizado el Instituto Nacional del Emprendedor y poder desdar también algunos datos relacionados con las personas físicas y morales que reciben recursos y apoyos del gobierno federal. Agradecemos de antemano esta invitación que nos hace el Instituto Nacional de Acceso a la Información para poder participar en este importante foro. Y uno de los principales temas que tenemos el objeto de atender es la Política Nacional de Apoyo Incluyente a Emprendedores y a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Todo ello con el fin de aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar social, así como atender la política que fomenta la cultura y el desarrollo empresarial. Dentro de las funciones más importantes del INADEM podemos destacar tres. Proponer, desarrollar y ejecutar programas, estrategias y acciones, así como diseñar y operar fondos y fideicomisos para atender a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Y finalmente, autorizar y canalizar recursos públicos que se le asignan para los proyectos relacionados de esas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Es decir, nuestro público objetivo son los emprendedores, son las pequeñas y las medianas empresas que están siendo apoyadas por el gobierno federal a través de recursos que son asignados de manera directa por la Cámara de Diputados año con año. El Fondo Nacional del Emprendedor es prácticamente el instrumento con el cual el Instituto Nacional del Emprendedor hace posible la entrega de recursos a tantos emprendedores y pequeñas y medianas empresas que acuden a nosotros en solicitud de apoyo. El fondo es el mecanismo que la Cámara de Diputados tiene a su cargo a que a través del presupuesto de egresos le asigna una suficiencia presupuestal y es a través de reglas de operación que están publicadas en diario oficial cada año como nosotros recibimos ese recurso y lo podemos asignar a los diferentes emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas que asisten con nosotros. Como pueden ver ahí, realmente la regla de operación es la que marca tres etapas fundamentales que a lo largo de mi presentación van a ser revisadas. Uno es el registro solicitud de apoyo, la evaluación normativa, técnica, financiera en negocios y la asignación y seguimiento de los apoyos. En la siguiente lámina lo que podemos ver es cómo está constituido por los sujetos de apoyo este Fondo Nacional Emprendedor. Son en realidad tres grandes rubros, uno que son personas físicas, asociaciones civiles, sociedades civiles y sociedades mercantiles. Un segundo rubro lo conforman las confederaciones y cámaras, cámaras nacionales de comercio, de la industria y de diferentes ramas de la actividad económica, así como las delegaciones que tienen cada una de las cámaras en todo el país. Es importante destacar que todos los apoyos que nosotros ofrecemos son prácticamente a nivel nacional y tienen una justificación plena a través de la normatividad emitida para tal efecto. Un tercer grupo de sujetos de apoyo lo constituyen también organismos denominados de gobierno. Son ayuntamientos, son organismos públicos descentralizados, son sindicatos patronales, son fideicomisos e inclusive secretarías y gobiernos de los estados. Esto también no sería posible si de manera poco promocional no podemos hacerlo a través de los mecanismos que nos da ahora la tecnología de la información. Nosotros ese Fondo Nacional del Emprendedor lo traducimos en un sistema del emprendedor, que realmente es una plataforma digital con la que tiene acceso prácticamente cualquier ciudadano mexicano para poder hacer uso de estos apoyos y nosotros poder darle seguimiento a los mismos. Este sistema emprendedor es un ambiente virtual controlado, donde hay un trato directo, personal y gratuito a todos los ciudadanos del país. Y es muy transparente incluso para el participante poder acceder a esta plataforma. Con ello también se buscan menores tiempos de respuesta, el trámite es muy ágil, muy rápido, hay una reducción muy considerable de trámites y hay una igualdad de oportunidades prácticamente para todos los ciudadanos. Está ahí también la referencia a la plataforma. Ese mismo sistema emprendedor, como les decía hace un rato, contempla tres grandes etapas, que son el registro, la evaluación y la asignación y seguimiento de los apoyos. En esa plataforma los requisitos de participación se pueden mostrar como tutoriales por convocatoria, por criterios de evaluación, por estadísticas de aprobación y por listado de proyectos que son aprobados y también los proyectos que son rechazados. En la siguiente lámina lo que hacemos es una presentación, etapa por etapa, de en qué consiste el proceso. Ese proceso que ustedes no pueden ver, pero que nosotros atrás en la plataforma estamos llevando a cabo para que ustedes puedan acceder a los recursos y una vez que son asignados, poderles dar incluso también seguimiento. Inicia con el registro en el sistema emprendedor, se hace una acreditación jurídica y una solicitud de apoyo en una primera etapa. En una segunda etapa hay un proceso de evaluación, como ustedes lo pueden ver, pasa por diferentes filtros, asignándole promedios y calificaciones al proyecto que ustedes ya subieron previamente a esta plataforma. En una tercera etapa, un consejo directivo del Fondo Nacional Emprendedor es quien hace la asignación de este recurso y entonces procedemos nosotros a firmar un convenio y entregar el apoyo. Ese apoyo no se entrega simplemente para que ellos vayan y hagan sus negocios, sino que también tiene que cumplir ciertos requisitos y compromisos en cuanto a indicadores de impacto y en cuanto a la eficiencia que tiene ese recurso al momento de ser invertido para el negocio que ustedes solicitan. En la siguiente lámina podemos ver nuestras modalidades de apoyo, son cinco modalidades de apoyo que consisten en convocatorias, tenemos cerca de 19 o 20 convocatorias al año, de las cuales se asigna un presupuesto alrededor de dos mil 138 millones de pesos. Un segundo grupo de apoyo es los proyectos estatales, los proyectos estatales son los que nos refieren las entidades del país para poder participar también en este fondo y lo hacen con unos 450 millones de pesos. Apoyos para proyectos estratégicos, que son más que nada en sectores estratégicos y de desarrollo regional, también en los estados, aplica con otros 480 millones de pesos. Hay apoyos para MIPIME sin estradas, hay muchas empresas pequeñas que por algún siniestro, huracán o por algún terremoto, o alguna situación climática, sufren los efectos de ese golpe de desastre y por eso nosotros hemos considerado ahí también una cantidad de 30 millones de pesos, que son los que se asignan normalmente para apoyar otra vez la iniciativa de regeneración de esas empresas. Y finalmente, que también tenemos una vertiente de apoyo en garantías, que son a través de subastas que se hacen en Nacional Financiera, para que los bancos ofrezcan también recursos como créditos, para que ustedes también accesen a otro nivel más de apoyos. Entonces, básicamente son esas cinco modalidades de apoyo y todas suman una cantidad de 4 mil 800 millones de pesos, que anualmente nos asigna la Cámara para poderlos entregar. Actualmente, al 15 de noviembre, hemos asignado 10 mil 500, cerca de 10 mil 500 proyectos, lo cual es una cantidad bastante considerable. Por ahí viene también una gráfica relacionada con solicitudes de apoyo y con los proyectos que verdaderamente son apoyados. Desgraciadamente el presupuesto nunca es suficiente y obviamente tenemos que hacer algunas prioridades de acuerdo a reglas de operación. También hemos incursionado en la parte de equidad regional, sabemos que no todas las entidades del país son iguales, tienen crecimiento diferente. Y aquí la gráfica lo que quiere mostrar es que en la región 3, que es la región sur-sureste, se han estado canalizando cada vez más recursos, bajo criterios que también la regla de operación nos permiten. Y prácticamente la siguiente lámina se refiere a la comprobación del recurso. Esa comprobación del recurso es finalmente lo que venimos a este foro a discutir. Realmente las tres etapas del proceso de asignación del recurso están relacionadas con la verificación y comprobación del proyecto, proponer esquemas de seguimiento para la aplicación de los recursos otorgados y el destino de los recursos a fines distintos a los autorizados. Hay empresarios, micro, pequeñas y medianas empresas, que destinan ese recurso por desconocimiento a otras causas o a otros fines que no son los señalados en las reglas de operación y en los convenios firmados. Por eso nosotros, al detectar esa situación, lo que hacemos es solicitarle que reintegren el recurso al gobierno federal a través de la tesorería para que, como sanción, ellos no poder aplicar en los siguientes ejercicios. O sea, es un procedimiento verdaderamente legal, jurídico, en el que participamos la dirección que tengo yo a mi cargo y varias direcciones del Instituto Nacional Emprendedor revisando todos estos proyectos para ver el correcto ejercicio de los mismos. Y ese es un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas, con lo cual damos también seguimiento a la Ley General y a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Tenemos páginas en internet, tenemos también unos temas relacionados con transparencia focalizada en el propio portal de obligaciones de transparencia y normalmente estamos dando seguimiento a todos estos temas en esas direcciones. Y finalmente, comentarles también que nuestra unidad de transparencia es una de las más jóvenes, a partir de 2015, de diciembre de 2015, se integró como unidad de transparencia y fue hasta enero de 2016 que se creó ya el comité formalmente. Esto debido a la gran cantidad que teníamos de solicitudes de acceso a la información. Antes perteneciamos a la Secretaría de Economía como un organismo centralizado, ahorita ya somos un organismo desconcentrado y entonces tenemos ya un propio comité de información. Y eso también se traduce en una baja de 2015 a 2016 del número de solicitudes, que como ustedes lo podrán ver, también son alrededor de 350 en promedio las solicitudes que nos llegan. Y recursos de revisión, pues igual prácticamente hemos ido bajando la cantidad, todavía es a través de estos mecanismos de tecnologías de la información, lo que nosotros queremos es que sean menos todavía los recursos y que tengan la gente, los ciudadanos, más herramientas, información para poder acceder a los recursos. Y pues nada más comentarles que ya hemos sido también galardonados ahí por parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información en dos ocasiones, con premios por el desarrollo de todos estos esquemas de trabajo. Yo les agradezco su atención y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu participación. Y en realidad, como nos has dicho y se ha explicado bien, las instituciones públicas en la manera en la que evolucionan tienen estos comportamientos. ¿Es un buen dato que disminuye las solicitudes de acceso a la información? Sí, porque puede evidenciar, no que decaiga el interés ciudadano, sino que mucha información se está colocando ya en los portales y cuando esto ocurre las solicitudes pueden disminuir o normalmente disminuyen. También eso sí, quiere decir que los recursos indican, pues bueno, a veces la complejidad de la manera con la que se trabaja en la institución y que a veces la información que se da es difícil de explicar o de entender o de asimilar, o también que hay reticencias porque eso es inercial y la disminución del índice de recurribilidad habla que se están respondiendo mejor las solicitudes. Entonces, es un buen dato, gracias por explicarnos. Y sí, es una institución que tiene una cantidad de contactos permanentes, periódicos, sistemáticos de transmisión de recursos y por supuesto esto hace que todos los depositarios, receptores de esos recursos se vuelven naturalmente también sujetos obligados, conforme lo dice nuestro foro y como lo indica este escenario. Por eso ha sido invitado, Tomás, gracias. Laura Saraí Buenroso, es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomada en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Mora, fundadora y directora ejecutiva de la organización Tecchio y Conocimiento AC, con amplia experiencia en desarrollo de proyectos comunitarios, implementación de programa organizacional, gestión municipal, derechos humanos y evaluación, implementación y seguimiento de proyectos con instituciones como Semarnat, Cedesol, Indesol, CDI, Oxfam, trabajó en el Centro Nacional de Derechos Humanos, en el Senade de la CNDH y ha desarrollado proyectos, ahí lo hacía sobre multiculturalismo y derechos indígenas y colabora con diversas redes de organizaciones de la sociedad civil que destacan la red, en las que destacan la red de desarrollo rural sustentable y la red de promotoras rurales e indígenas, por eso ella participa seguramente en esta importante fundación u organización sobre el Tecchio. Así es que Laura, te agradecemos la palabra en tu primera oportunidad, si gustas lo más pronto que se pueda, más rápido y bueno, casos distintos, entenderemos. Me presento, buenas tardes, buenas tardes a todos, yo vengo de Tecchio y Conocimiento AC, es una organización civil que nace en el 2009, bueno primero que nada quisiéramos agradecer al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información la invitación para Tecchio y Conocimiento, nosotros a diferencia de todos los invitados somos una organización muy pequeña, pero la verdad es que creo que todos tenemos experiencias importantes en materia de transparencia porque todos somos ejecutores al final de recursos públicos de una o de otra forma. Bueno, me gustaría iniciar mi ponencia hablándoles de qué es Tecchio y Conocimiento AC. Tecchio y Conocimiento AC surge en el 2005 por el interés de antropólogos, licenciados en relaciones internacionales como lo soy yo, psicólogos, muchos compañeros que quisieron trabajar en comunidades indígenas, ¿por qué en comunidades indígenas? Porque nos dimos cuenta que en estas comunidades no llega la mayoría de la información, no llega la mayoría de la capacitación, no llega nada de lo que nosotros tenemos acceso aquí en las grandes ciudades, entonces precisamente de ahí viene el nombre, Tecchio significa trabajo comunitario, pero es un trabajo obligado, es un trabajo a fuerzas, que genera la comunidad para su bienestar propio y conocimiento, porque es la parte que creo que nosotros aportamos llevando información, llevando capacitación a todas las comunidades. En nuestro fin, nuestra misión es llevar capacitación para, bueno, no sólo capacitación, sino también proyectos productivos, todo lo que mejore la calidad de vida de las comunidades indígenas. En la actualidad trabajamos sobre todo en dos lugares, en el Estado de México, con comunidades mazahuas, en el municipio de San Felipe del Progreso y San José del Rincón sobre todo, y en Huautzinango y Naupan, en el Estado de Puebla, con comunidades nahuas. Bueno, esta sería la introducción de la organización y posteriormente sigo. Muchísimas gracias, Laura, vamos a dar paso para ser más ágil, lo que pasa es que es inevitable, yo cuando son personalidades tan reconocidas, pues uno dice, pues no, para qué, pero no, es importante porque habla del trayecto, de la manera en la que se han hecho acreedores de tanto respeto y de tanta confianza. Liliana Veloz Márquez, me da mucho gusto reencontrarme contigo aquí, aquí está haciendo reverberación, ahí es un tema de los sonidos. Ella, Liliana, es directora ejecutiva de la Red por la Rendición de Cuentas del CIDE, con quien tenemos un enorme y permanente contacto para muchos proyectos y programas. Ella, Liliana, es maestra en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el prestigiado CIDE, en donde ha realizado investigación aplicada a proyectos enfocados principalmente al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, transparencia, rendición de cuentas, servicio de carrera, relaciones intergubernamentales y política social. Ha publicado artículos, participó en ponencias relacionadas con el tema de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, tutora en programas presenciales, también ha estado activa en Flaxo y en otras instituciones y es directora ejecutiva por la Red de la Rendición de Cuentas desde junio del 2016. O sea que, Liliana, aunque… ¿Está bien, verdad? Sí, ya lo sé. Lo que pasa es que, bueno, has trabajado mucho en el CIDE y ya te tocaba integrar la red y con esta… Integraba, ya la integrabas, pero con esta misión que se te ha encomendado. Esa es la directora ejecutiva de la Red por la Rendición de Cuentas. Nos acabamos de ver porque nos recibe muy seguido en los eventos que ellos organizan. Muchas gracias, Liliana, por permitirme ahora yo hacerlo y a Patricia Cruzay por permitirle. Y aquí está Graciela Sandoval, que tuvo que hacer, ella ya lo dijo, Patricia, al principio, muchísimo, prácticamente todos los esfuerzos de construcción de este evento, porque Patricia la dirigía desde luego y la inspiraba en la cercanía. Pero por razones que ella ya explicó al principio del evento. Pues bueno, Liliana, te agradecemos la palabra. Sí, es mejor porque está más cerca. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada agradecer y a nombre de la Dirección General del CIDE, del doctor Sergio López Ayón y de nuestra coordinadora de la Red, la doctora Lourdes Morales, agradecer siempre el espacio que nos dan para poder hablar de los temas que aparte nosotros tenemos como parte de nuestra agenda cotidiana de trabajo. Cuando me dijeron, bueno, este foro, yo dije, a ver, ¿de qué vamos a hablar? Porque estuve pensando y dije, ¿puedo hablar de la red, de cómo funcionamos, de que recibimos, somos una organización de segundo piso, que en realidad no ejercemos recursos públicos de manera directa, aunque la red por la rendición de cuentas está alojada en el CIDE, se fondea de organismos internacionales, recibimos recursos de Fundación Hewlett y toda la información y operamos con esos recursos, ¿no? Y toda la infraestructura que da el Centro de Investigación y Docencia Económica nos permite operar, pero como tal no ejercemos el recurso directo. Sin embargo, tenemos las dos cachuchas porque también somos profesores del CIDE y también trabajamos ahí y como Centro Público de Investigación adscrito al CONACYD, pues ejercemos recursos públicos y además tenemos un sinnúmero de proyectos en todas las divisiones del CIDE que se firman con gobiernos de los estados, con diferentes instituciones, otras instituciones académicas, otras dependencias públicas, para hacer trabajos de acompañamiento y de diseño y evaluación de políticas y también propuestas de cómo mejorar. Entonces, es un perfil muy interesante el del CIDE y el de la red y lo que… y la verdad es que al hablar de cómo hemos resuelto este tema de informar y de poder estar en contacto con la gente para que sepan todo lo que hacemos, el reto yo creo que no ha sido distinto al de todas las demás dependencias y al de todas las organizaciones, es decir, cómo le hacemos para que se traduzca la información en estas herramientas proactivas que se están buscando, en información útil, en no nada más dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia y ya quedarnos ahí, en no nada más publicar estos informes de auditoría con unas láminas de PDF que no sirven de nada, o sea, en realidad nosotros estamos en la exigencia de que todos los organismos, tanto públicos como privados, rindan cuentas de manera integral, diseñamos una metodología que para nosotros tiene que caminar en paralelo, desde la construcción de archivos, el acceso a la información pública y todos los mecanismos de transparencia que se tienen, los mecanismos de asignación presupuestal, la contabilidad gubernamental, también los mecanismos de evaluación, los mecanismos de fiscalización y si le sumamos aparte el rubro de responsabilidades que ahora también con la llegada del Sistema Nacional Anticorrupción se añade a esta labor, se vuelve un entramado muy complejo, pero que no entendemos nada más con un portal de transparencia, por ejemplo, no se resuelve todo lo demás, todo tiene que ir avanzando y evolucionando y madurando y abriéndose la información de manera integral, porque de otra forma no se logra. Y el reto, tanto para el CIDE como para la red, aunque en una proporción más pequeña, porque no manejamos tantos recursos y toda nuestra información es pública y todo lo que se produce está alojado en nuestro portal de internet y mucha de la información la reproducimos de nuestros propios socios, entonces ahí está alojada, cuando no llega alguna solicitud de información, pues se resuelve relativamente fácil porque todo es público y en realidad hay muy pocas, lo cual habla de que ahí está la información, entonces no hay necesidad de pedir una solicitud. Pero por el otro lado, el CIDE como institución ha tratado también de resolver con estos nuevos lineamientos y estas nuevas normas que tenemos con la llegada del Sistema Nacional de Transparencia, cómo poder ser punta de lanza para ser el ejemplo a seguir de rendición de cuentas y de transparencia. Y durante todo este año se ha dado a la tarea del CIDE de ir construyendo esta herramienta de CIDE transparente que está todavía en proceso de afinar y que ha resultado en un reto mucho mayor de lo que se esperaba porque ciertamente los formatos que ahora tenemos que cumplir de cierta manera para informar todos los rubros, ha costado trabajo resolverlos. Se ha trabajado a través del órgano interno de control de todas las áreas administrativas del CIDE. Además, tenemos una parte de producción académica muy vasta que también se tiene que informar, pero que por otro lado también tenemos que cuidar qué se puede publicar y no, porque cuando se hacen convenios de colaboración con los estados, muchas veces la información no le pertenece al CIDE, sino la información que se produce le pertenece a la entidad o a la institución con la que estamos trabajando. Entonces, todavía estamos resolviendo cómo hacer estas versiones públicas necesarias para informar los recursos que ingresamos por día de estos proyectos, pero que no podemos abrir toda la información. Y ciertamente creo que foros como este nos ayudan a reflexionar sobre los retos que tenemos encima y de parte de la red, como este órgano de exigencia en el que conglomeramos ya más de 80 organizaciones que forman parte de la red, la verdad es que es de todo nuestro interés poder estar en mesas como estas donde podamos ir posicionando lo que nosotros consideramos importante para lograr tener sistemas integrales que permitan no sólo la transparencia por un lado, no sólo el acceso a la información, no sólo la fiscalización, sino realmente construir sistemas integrales que permitan reivindicar la labor de la función pública y que se informe todo de manera abierta y que en el futuro se reduzcan al mínimo también las solicitudes de información. Con este primer saque me quedaría. Buenísimo, el SIDE es un instigador institucional en buen sentido, un revulsivo, vamos a llamarle así, sí, del ejercicio público bajo las nuevas y muy exigentes desde luego modalidades de acceso a la información pública, pero curiosamente es interesante su posición porque tiene esa doble condición, una dualidad, es a la vez institución pública y tiene que ser modélica para poder predicar como lo hace y lo hace muy bien y nos ayuda a todos desde las posiciones con las que su pléyade de profesores, académicos, investigadores y especialmente su director, que Sergio López Aillon es el primero que escribió sobre el derecho a acceso a la información pública en México, personaje de verdad reconocido de una solvencia extraordinaria. Bueno, no se diga Mauricio Merino y no se diga toda esa constelación de profesores, es una constelación, eso es la verdad. Bueno, tenemos también y agradecemos muchísimo al maestro Daniel René Coulomb Errasti, yo soy malísimo para la pronunciación de lenguajes ajenos al mío, pero el Errasti lo dije bien, ese no erré al decir Errasti, pero el Coulomb, lo digo tal cual, él es director de evaluación y control del INJUVE, es maestro de políticas públicas comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, repito, cada vez es más fácil decir las siglas, Flaxo, todos la reconocemos, la conocemos y la reconocemos y la conocemos y además le respetamos, así como licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, la Ibero, como también se le conoce, más entrañable. Ha cursado diplomados en políticas públicas en la UNAM, en el CIDE, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y entendemos que además en la… y un doctorado en ciencia política en la Universidad de la Sorbona. Durante los últimos 10 años ha trabajado en organismos internacionales como la UNESCO, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura, la OEI, y para la Embajada de Canadá en México, igualmente ha sido consultor en temas vinculados a las transformaciones sociales, la seguridad humana y la ciudadana. Es docente y, pues bueno, universidades muy reconocidas en México y fuera de México, en París, y pues ya que les puedo decir, participa del Consejo Editorial del periódico Reforma, que también ha sido y lo fue, el periódico Reforma, un impulsor decisivo de la primera ley de acceso a la información pública en el Grupo Oaxaca, que a mí me tocó integrar, Miguel Sarre, Miguel Sarre, traigo ahí, Miguel Treviño, traigo a Miguel Sarre por otras razones, Miguel Treviño era parte de ese comité que representaba al Grupo El Norte y Reforma, un activista de una también reconocida prestigio. Así es que, pues bueno, ¿qué te puedo decir, Daniel? Pues que nos hagas el honor de dirigir tus palabras. Comisionado, muchas gracias por la presentación y a nombre del director general, el maestro José Manuel Romero Coello, director general del INJUVE, pues agradezco la invitación y aplaudo la pertinencia de este tema porque basta abrir los periódicos hoy en día para preguntarse si hay retos en la información y en el manejo de los recursos públicos, no voy a dar ejemplos pero bueno, ahí están en los periódicos. Y también reflexionando el día de ayer sobre este espacio y sobre qué transmitir, me encontré con una frase de Luis F. Aguilar que les quiero transmitir y que me parece recoge muy bien lo que podría ser el objeto de esta mesa y dice así, el gran desafío de las democracias del siglo XXI no es tanto quién gobierna, sino cómo se gobierna, con qué razones e instrumentos y sobre todo, con qué resultados. Y hablar de resultados, pues es hablar de beneficiarios. Y hablar de beneficiarios, pues es hablar de a qué personas les está llegando estos recursos o a qué instituciones les está llegando estos recursos, bajo qué mecanismos y sobre todo, si alguien se da la tarea de catalogar a estos beneficiarios. Y de qué manera se están catalogando, si se están poniendo en bases de datos que son accesibles en internet, que parece ser muy accesible para todos, pero que en un país como México, pues no todos tienen el derecho a accesar a internet. ¿Qué tipo de bases de datos están a mano, no están a mano? ¿De quién recae la responsabilidad de hacer esas bases de datos de esos beneficiarios? Entonces, en quien recae la responsabilidad, se toma la tarea en serio e incluye, por ejemplo, RFC, CURP y un sinnúmero de cosas, pero que el primer reto, creo, para poner los retos sobre la mesa, es el beneficiario. ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Y quién tiene la información sobre este beneficiario? Y últimamente se complejiza más cuando, por ejemplo, se señalaba aquí que en el CIDE, pues no pueden transmitir estos datos porque no son suyos, entonces también resulta que esos nombres y esos apellidos de los beneficiarios, pues de quién fue, de quién son, a quién le pertenecen, al que dé el recurso, el recurso es federal, a todo el gobierno, a la Auditoría Superior de la Federación, a los académicos, entonces ahí todavía hay un gran reto de esta información, si es que se genera, quién la puede consultar y a través de qué medios. Y quien dice beneficiarios, pues también dice reglas de operación, que se mencionaban también sobre la mesa anteriormente, en el Instituto Mexicano de la Juventud, que tiene la atribución de hacerla y articular la política de juventud del país, no tenemos reglas de operación, pero tenemos una cuestión similar que se llaman políticas de operación, y aquí viene el reto de conocerlas, dónde se pueden consultar estas políticas o estas reglas y después de que quien quiere utilizar recursos públicos, pues tiene que entenderlas y no sé si aquí el público que nos acompaña o los que nos están viendo, pues se han echado un clavado en las reglas o políticas de operación, pero pues a veces son muchas, muchas, muchas hojas de mucha, mucha, mucha información que hay que cumplir. Entonces ahí viene el reto también de hacer transparente y accesible todas estas reglas y las reglas del juego para obtener los recursos públicos, que en teoría son reglas que nos aplican a todos y nos ponen en las mismas circunstancias para acceder a tal o cual recurso. Y bueno, quien dice reglas de operación, pues dice recursos también, entonces esos recursos públicos, ¿para qué deben de ser utilizados? ¿Por qué se utilizan como se utilizan los recursos públicos? Y aquí lo ligo con el último punto o reto para concluir que es, pues debe de haber un diagnóstico, y creo que si se habla de transparencia y de rendición de cuentas, un gran reto que falta atender es, ¿por qué se hace lo que se hace? ¿Quién diagnosticó que se debe de invertir tanto en infraestructura carretera o quién determinó que se debe de invertir tanto en prevención o en combate a la violencia? ¿Cuáles son las causas de esos problemas que son públicos y que en teoría como sociedad elegimos que el gobierno los esté atendiendo con los recursos que son públicos? Y ahí también viene un gran reto, que es dónde está la información que les permite, que nos permite como ciudadanos, entender por qué los problemas que se están atendiendo son o no son los que quería la ciudadanía que se atendieran. Gracias. Muchísimas gracias una vez más, Daniel. Porque se ha completado este circuito, vamos a dar una segunda ronda con mayores, bueno, para completar la dimensión. Pues qué caray, es imposible que desde luego en un foro de estos, que además es el primero en esta modalidad de acercamiento con ustedes, se agoten todas las exigencias, vamos a pedirle a Graciela Sandoval que nos permita y nos genere leve a Patricia Cruzán y a todos nosotros por supuesto el gusto y la oportunidad de seguir en diálogo con ustedes, porque son visiones, esta es una impresión de primera vista para empezar a ubicarnos todos en este contexto que hoy decíamos, es un desafío para todos. Yo quisiera pedir en el orden mismo a Rosana que nos regale una segunda intervención, pues prácticamente con aras de concluirla, redondear la idea, desgraciadamente yo quedaría por dar muchas vueltas, pero tampoco es posible por los tiempos y por la dinámica, pero Rosana, pedirte un enfoque de alcance a lo que dijiste en un primer momento y desde luego pues redondear la aportación que desde luego nos importa a todos. Bueno, finalmente la última dirección que les mencionaba es la de tesorería, ni más ni menos que es quien al final del día aporte el recurso o da el recurso con DEA para que se realicen las actividades de los centros y de la misma manera tiene que cumplir con las reglas de operación. Entonces todas estas reglas de operación existen por una razón y lo que le permiten a Fundación Teletón es afirmar con toda certeza que los recursos se utilizaron en las partidas que fueron aprobadas y que además estas reglas de operación nos permiten poder informar a las autoridades en todos los formatos que estamos obligados toda la información que se nos solicita y más aún, no únicamente los formatos que nos obliga la ley como institución formal constituida conforme a las leyes mexicanas tenemos que pagar y trasladar todos los impuestos INSS, ISR, IVA, etcétera presentamos informes y declaraciones todos los que pide la ley, la ley antilavado la declaración de operaciones con terceros pero más importante que todos estos nos permite a nosotros presentar informes al público en general y a nuestros donadores que incluye también gobiernos de los estados cómo utilizamos los recursos en informes financieros que ya mencionaba Liliana que de nada sirven unos PDFs que no podemos leer el esfuerzo que se ha hecho con todo lo que les platico es poder decir estos fueron los recursos que recibimos de la sociedad esto es lo que se gastó para el mantenimiento de los equipos todo el mundo sabe que Teletón tiene equipos en sus centros esto fue lo que gastamos de nómina médica esto fue lo que gastamos de nómina administrativa esto es lo que estamos gastando en cada una de las partidas para que quien vea un informe de Teletón pueda sacar las conclusiones que necesite y más aún que pueda comparar lo que cuesta un centro Teletón en Chihuahua con lo que cuesta un centro Teletón en Guerrero muy probablemente algunos tengan gastos en luz más elevados porque tienen retos climatológicos que otros pero nos permite establecer una forma de poder rendir cuentas claramente y que cualquiera que pueda tomar un informe lo pueda comprender y más aún lo mencionaba también Daniel que al final del día es ¿para qué te di el recurso? a lo mejor tus números se ven bien bajaste 3% el gasto esa es una buena o una mala noticia pues depende ¿no? estás cumpliendo con la misión ¿a cuántos niños atendiste? entonces si me estás diciendo que atendiste en este centro a 700 niños y te gastaste X cantidad el promedio que nos da de atención a un niño con discapacidad dándole 70 servicios es de 37 mil pesos y de nuevo te lo informo y te digo cuánto cuesta un niño que se atiende con cáncer y te digo cuánto cuesta un niño que se atiende en el centro de autismo Teletón y cuántos servicios les doy entonces cada persona que dio un donativo a Teletón puede sacar cuánto cuesta una consulta promedio puede sacar cuánto cuesta un niño que se atiende con cáncer y puede sacar la información que necesita toda esa información que tenemos a alguien cercano que sabemos cuánto le cuesta la rehabilitación en un lugar privado o incluso para nuestra sorpresa en Estados Unidos por ejemplo no existe un lugar donde un niño pueda recibir una rehabilitación integral incluyendo incluso servicios de psicología para los padres eso es lo que nosotros en Teletón consideramos transparencia que puedas sacar las conclusiones que necesitas está cumpliendo con su misión cuánto le cuesta cumplir con su misión cuánto cuesta centro por centro dónde puedo encontrar la información y más aún tengo más preguntas dónde puedo sacar mi recibo deducible en la página de internet de Teletón allí está y te hacemos la aclaración sólo tú puedes obtener sacar tu recibo deducible qué empresas participan como patrocinadoras sus logotipos aparecen en la página de Teletón cuánto donaron lo van a decir en el evento Teletón ya depositaron esas empresas para poder salir con ese anuncio contamos con la presencia desde que arranca el evento hasta que cierra de un notario público al que le entregamos las cuentas la 99.99 con aquí están los depósitos hechos en fecha, hora y de qué empresa para que tú le permitas salir al escenario entonces la transparencia es mucho y para una institución puede representar cierta información y para otra los datos no necesariamente van a ser los mismos pero cada empresa debe de tener esa responsabilidad de poder informar lo que sabe que es relevante acorde a su misión y debe de poder entregar cuentas claras a todos sus benefactores repito en el caso de los gobiernos de los estados entregamos más de la información que nos piden hacemos una auditoría además de la auditoría que cubre a todo fundación Teletón que la practica PricewaterhouseCoopers y está a su disposición con todo y las notas además de la de Price tenemos auditorías específicas por estado que le entregamos al gobernador es más le pedimos que vaya al centro Teletón a recibir el informe para que pueda darse una vuelta por el centro ver en qué estado está y ver cómo se dan las terapias esa mañana que él está y está abierto para quien quiera ir en cualquier día de la semana a ver cómo se otorgan los servicios somos una institución que nos debemos a nuestros donadores ya de muchos años y están abiertas las puertas para la información que se quiera en el portal del Teletón también puedes poner una pregunta y se te contesta y hemos publicado las preguntas más comunes quiénes forman parte de nuestro patronato si el redondeo es evasión o no para quien lo hace todas las preguntas incluso en algún evento Teletón hemos tenido funcionarios públicos funcionarios de la Secretaría de Hacienda que explican cómo funciona la deducibilidad aunque digamos Teletón a lo mejor no entra dentro de su ámbito de competencia tener que explicar esas cosas es importante porque ahí estamos y queremos que la gente tenga confianza cuando da un donativo a Teletón gracias ya ve como siempre hay actitudes importantes de plantear vamos a ver en el mismo orden Tomás me quité de una manera más breve dado que la exposición fue más larga pero afinando sí yo nada más quisiera hacer tres comentarios muy precisos somos somos una dependencia sujeta a nominatividad y a políticas públicas o sea eso irremediablemente nos lleva también a un principio de legalidad de los actos y a un principio de institucionalidad y de interrelación con los con los beneficiarios de todos nuestros programas y de nuestros proyectos pero también somos un un nuevo sujeto de responsabilidades y sobre todo de mecanismos de control y de eficiencia presupuestal por ejemplo nosotros tenemos mecanismos como la MIR que se mide con indicadores de evaluación y de seguimiento de todos los programas a través de la Secretaría de Hacienda permanentemente durante todo el año llevamos a cabo estas actividades también tenemos mecanismos de fiscalización con la Secretaría de la Función Pública y con el órgano interno de control así como con la auditoría con la Secretaría de la Función Pública que también año con año están evaluando y revisando todos nuestros programas todos nuestros ejercicios presupuestales y les están dando también una nota de calidad en el ejercicio del recurso entonces y ahora también a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información pues tenemos estos mecanismos de control y de transparencia y acceso a la información así como rendición de cuentas que permanentemente si no es diario que recibimos solicitudes de acceso que tenemos que actualizar nuestra información en los portales y verdaderamente es un cumplimiento de un deber casi obligatorio y diario y permanente de todas estas características y mecanismos que son afines a la Administración Pública Federal y finalmente pues reconocer aquí en el mismo foro que los beneficiarios con la nueva Ley General de Transparencia y Ley Federal de Transparencia de Acceso a la Información ya también pueden ser sujetos a responsabilidad por el uso de recursos públicos esa es una gran un gran avance una gran aportación de la normatividad vigente y que la debemos de valorar sobre todo porque hay una reciprocidad entre quien entrega el recurso y quien se compromete a ejecutarlo bajo esos cánones es todo por mi parte bueno pues entramos al tema de la transparencia para una fundación como Tec y Conocimiento que como les dije es pequeña ha representado un reto muy grande porque desde la constitución de la organización entramos en esta vorágine de leyes empezando por la ley de fomento que te obliga a registrarte en la CLUNI después la ley del ISR porque somos donataria autorizada entonces a partir de ahí empiezas a generar una serie de estructuras y de mecanismos de transparencia que te permite dar cuenta de los recursos que se ejercen a las instituciones sobre todo no obstante para nosotros la transparencia no se quedaba ahí porque nosotros nuestro trabajo está en el campo con la gente realmente no está solamente en las instituciones como todas las organizaciones y como ya todos los ponentes lo expusieron estamos bajo todo este marco jurídico que nos regula y que obliga a todas las organizaciones de la sociedad civil a ser transparentes transparentes en qué sentido transparentes en la parte de que estamos en un padrón como es el del registro federal de las organizaciones de la sociedad civil pero también estamos en el padrón de donatarias autorizadas y esto nos obliga a presentar una declaración de transparencia anualmente y declaraciones mensuales que este año cada vez se vuelven más brutales porque a nosotros nos obligan a presentar CFDIs perfectos que no tengan ni un mínimo error porque si no dejan de ser deducibles pero pues a los proveedores no les exigen esto y a quien castigan siempre es a quien recibe entonces la verdad es que se van volviendo retos que vamos pasando digamos pero la transparencia para nosotros no se queda ahí porque creo que esa parte la resolvemos esa parte como todas las organizaciones la resuelven la transparencia para nosotros está principalmente con la gente cuando nosotros empezamos a trabajar en comunidades hace 10 años pensábamos bueno nosotros estamos ejerciendo recursos públicos al final porque aunque vengan de particulares pues son recursos federales son recursos que al final no se fueron a Hacienda y nos otorgaron a nosotros para poder llevarlos a determinada causa entonces decíamos bueno es pertinente decirles a la gente qué estamos ejerciendo cuánto dinero cómo y bueno pues al principio empezamos pues sí ¿por qué no? porque realmente todo se ejerce o sea no estamos haciendo nada malo no vamos a hacerlo pero la realidad de este país nos llevó a determinar que eso tampoco se puede hacer después de robos después de intentos de secuestro dices no esa parte tampoco es pertinente en un país como este pero qué significa para técnico y conocimiento de la transparencia es hacer lo que nos comprometimos a hacer que todo esté empatado ¿a qué me refiero con esto? que si tú presentas un proyecto en mujeres y dices que vas a hacer 25 gallineros con tales características esos 25 gallineros son los que les vas a transmitir a la gente que se van a construir con las características que tú estás presentando en mujeres ¿cómo se llega a esto? pues partiendo de un diagnóstico nosotros la transparencia parte desde el momento en el que empiezas a trabajar con las necesidades de una comunidad las comunidades te van a decir que quieren cosas increíbles que no son posibles de llevar a cabo pero cuando lo trabajas con expertos en los temas en los que estamos nosotros trabajando cuando por ejemplo vas a hacer regreso al ejemplo de los gallineros vas a poner 25 gallineros bueno vas a poner gallineros y otro no yo quiero que hagamos unos galpones de gallineros grandísimos y vamos a producir no a ver espérate para las condiciones de esta comunidad los expertos el veterinario el agrónomo todos los expertos con los que contamos dicen esto es lo viable ¿no? y se trabaja un diagnóstico con la gente para poder decir a partir de ese diagnóstico se presenta el proyecto desde ahí yo creo que viene la transparencia en el ejercicio de los recursos en que no estés inventando cosas que te salieron de la cabeza que creo que pasa mucho a todos en las instituciones en todos lados de repente hay cosas que no empatan con las realidades ¿no? entonces parte desde ahí desde generar un diagnóstico con la gente y a partir de ahí generar los proyectos de desarrollo con las comunidades después de generados los proyectos los resultados tienen que ir acorde a esto siempre te vas a encontrar con un montón de problemas en el camino pero al final si el diagnóstico estuvo bien planteado los resultados van a estar bien planteados en el camino ¿cómo les presentas a ellos el ejercicio de los recursos? pues involucrándolos nosotros involucramos a toda la gente en el desarrollo de los proyectos siempre hay representantes trabajando y acompañándonos a hacer compras acompañándonos con los constructores acompañándonos con los capacitadores viendo que todos los recursos se están ejerciendo como se deben ejercer para bueno para TechU eso es la eso es la transparencia en el ejercicio de los recursos la verdad es que también tenemos muchas muchos retos en la parte de seguir mostrando a las instituciones cómo realmente estamos ejerciendo los recursos públicos de una manera adecuada esto lo hemos desarrollado bueno esto lo hemos llevado a cabo sobre todo desarrollando metodologías de rendición de cuentas no sólo la parte financiera que bueno es ya cosa de los contadores sobre todo nosotros presentamos declaraciones se presenta todo como se debe de presentar pero las metodologías de rendición de cuentas que tenemos con nuestros donantes sobre todo va en informes de presentación de resultados sobre todo videos y fotografías porque eso no te queda la duda de que las cosas se hicieron y se hicieron bien no sólo informes escritos sino videos de resultados generales pero también las visitas de las personas que te dan los recursos nosotros insistimos muchísimo a todos los donantes a que vayan a las comunidades a ver lo que se está haciendo porque ahí es donde no te va a quedar ninguna duda es bien difícil porque las dinámicas de las instituciones son otras la gente está muy ocupada haciendo su trabajo pero nosotros insistimos mucho en que la gente que nos otorga los recursos ya sean públicos o privados vayan a la comunidad y vean lo que se está haciendo para ver los resultados gracias Muchísimas gracias Laura yo una brevísima recuerdo es decir ha pasado en todo el país por eso es tan conocido esto sobre todo los que tuvimos hemos tenido vivencias locatarias en los pueblos en el sector agrícola el sector rural con Echeverría se repartieron muchas borregas rambulet que es una raza muy conocida que venían de Australia porque hubo unos intercambios exóticos del presidente Echeverría en aquellos tiempos y lo mismo plantó eucaliptos por todo el país que es un árbol pernicioso que se derriba con una facilidad enorme porque tiene una raíz muy corta muy escasa pero bueno repartió sementales de estas borregas exóticas llamativas y hasta por desgracia de poca carne y más bien era el de lana cuando es un país que no tiene una tradición lanar muy grande hay regiones que sí pero en fin esas incongruencias que se dan cuando no hay controles ni viabilidad como decías tú entonces bueno les digo rápido ahí en esa región se repartieron sementales en cada uno de los para las familias para su pie de cría en su propia casa en la parte doméstica en su parcela y atrás una pequeña pues estable o estabuladas algún tipo de solución corralito les dieron los borregos un semental y creo que eran cuatro o cinco hembras por caso eran mucho dinero en términos proporcionales bueno pues qué pasó que en cuanto fue el presidente municipal pasele dice una birria dice mire para festejar y agradecerle la buena actitud con el presidente pero qué hicieron pues el borreguito dice el que eres semental era para que precisamente no bueno pues es que estaba muy bueno las otras estaban muy flacas todavía no sirven y así fue como se hicieron ese tipo de actitudes pues claro son las que ocurren en nuestro país porque hay falta de viabilidad como decías tú y de conciencia y conocimiento de a quién se entregan y así está plagado el ejemplo de todo lo que ustedes quieran sobre soluciones de cultivos que no son correctos y si se logra todo el mundo en esa región asambró lo mismo y se compite el precio y se va al suelo en fin Liliana muchas gracias muchas gracias pues mira para cerrar yo creo que abonaría en la reflexión que hemos que se ha estado haciendo en estas últimas rondas porque si los procesos de planeación y de seguimiento son fundamentales para garantizar el buen uso de los recursos públicos creo que al final todas nuestras intervenciones han estado muy centradas en eso en cómo transparentas el uso de los recursos y cómo das cuenta a la gente de que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y me parece que ahora en este entorno con tantos sistemas que ahora tenemos el sistema nacional de fiscalización el sistema nacional de transparencia el que viene que ya es el sistema nacional anticorrupción y el que está por aprobarse ahora que será a través de la ley general de archivos el sistema nacional de archivos que también tendrá que entrar en funciones en su momento habrá que ver en qué acaba ese debate que ahorita se trae creo que todos deberían de articular una política integral de rendición de cuentas que permita realmente generar procesos de planeación que vayan no como esfuerzos aislados sino que realmente integren todo el trabajo que hacen tantas instituciones que están encabezando la labor de transparentar y de rendir cuentas en el país creo que ese es uno de los retos mayores que tenemos y que ahorita con la opción que se tiene de generar esquemas de transparencia proactiva y con el principio de máxima publicidad que tenemos establecido ya en la constitución creo que no hay límite porque nos pasa mucho cuando nosotros llegamos con la metodología de intervenir y de construir sistemas integrales de rendición de cuentas todavía hay mucha resistencia a nivel estatal a nivel local incluso a veces también a nivel federal por qué no decirlo de cómo ir un poquito más allá para generar herramientas que realmente sean útiles para transparentar los recursos y no nada más cumplir con los formatos que tengo ya tenemos la ley nos da esa opción y creo que tenemos que construir herramientas que sean ágiles que sean amigables en las que tú puedas descargar información y analizarla en las que en una página web con base en las mejores prácticas de usabilidad de encontrabilidad y todas estas cosas técnicas que los expertos en la construcción de estos espacios electrónicos lo saben bien se pueda poner información que realmente sea útil a la ciudadanía y que los portales de transparencia realmente lo sean y se conviertan en mecanismos de rendición de cuentas y dejen de ser portales de comunicación social creo que en ese momento estamos y todavía hay mucho mucho por hacer y qué bueno que se hagan foros como estos gracias muchísimas gracias Liliana y pues para dar ahí la palabra a Daniel René gracias pues se ha mencionado mucho en la mesa la palabra recurso facturas dinero CFDI pero creo que el verdadero reto es ver a la transparencia y la rendición de cuentas no como una cuestión meramente de dinero creo que el dinero es el piso mínimo y es una tristeza que todavía en este país pues ni siquiera eso sepamos dónde está pero creo que es más interesante y es mucho más complejo y deberíamos de pensar en objetivos y deberíamos de pensar en por qué por qué se mueve ese dinero de un lugar a otro yo sé que todos los reflectores están puestos en los 10 pesos que salieron de la Cámara de Diputados a Hacienda que de Hacienda se fueron al Instituto Mexicano de la Juventud que de ahí se firmó un convenio de colaboración que de ahí se fue a un municipio y en ese municipio dónde está la factura para comprar o dónde está el recibo de una persona que brindó un servicio pero todo eso yo insisto creo que debemos de verlo como sociedad como algo que es nuestro dinero y que tiene un propósito el dinero no se mueve nada más por moverse o nuestro dinero por lo menos personalmente no nos la pensamos antes de sacar un billete para algo entonces creo que aquí lo importante y el reto es pensar en esos recursos no sólo como recursos tenemos que todo esto tiene que ser transparente insisto desde el propósito mismo de por qué se va a mover el dinero no ya cuando se movió que es demasiado tarde y se lo llevaron en helicóptero a otro país o sea por qué se va a mover ese dinero y ahí eso debe de ser transparente yo les aseguro que la mayoría no está informado por qué el gobierno federal mueve el dinero que mueve y ahí creo que es donde la ciudadanía desde ahí se tiene que poner se mencionaba también sobre la mesa la palabra matriz de indicadores por resultados bueno son instrumentos y herramientas que ya son públicas y que ahí tienen un nivel fin y que desde ahí explican en teoría para qué se va a mover ese dinero ahora vinculado a estos objetivos de por qué se mueve el dinero creo que también está el reto de la comunicación y pongo ahí el ejemplo del PRONAPRED no sé si les es familiar el programa nacional para la prevención social de la violencia y la delincuencia pero bueno es uno de los grandes ejes de este gobierno federal para darle la vuelta un poco al ataque de la violencia que no sea de manera que no sea de manera represiva sino preventiva parte del programa señalaba que se podían utilizar recursos para prevenir la violencia en las localidades es recurso que pasa por el estado y se implementa en los municipios pues muchos municipios cuando se enteraron de este recurso dijeron muy bien cómo prevenimos pues comprando más patrullas más pistolas y más cámaras de seguridad resulta que toda la concepción de prevención más vinculada a la organización mundial de la salud tiene que ver más con cultura con educación y menos con represión pero eso ¿quién lo sabía? los municipios pues no lo sabían los municipios cuando se les dice utilice este recurso para prevenir el delito muy bien pues más policías y eso es a lo que se le quería dar la vuelta entonces aquí viene un gran gran reto que es la comunicación de para qué se supone que sirve ese dinero ya insisto no sólo el dinero mismo sino para qué se supone que sirve ese dinero si sirve para prevenir ¿quién les va a ir a explicar a los municipios y a los estados qué significa prevención? y después cómo se va a cuantificar eso suponiendo que el Instituto Mexicano de la Juventud transfiere cinco millones de pesos a un municipio para ser más felices a los jóvenes sonaría una tarea loable bueno qué significa ser más felices a los jóvenes cómo se les va a pedir cuentas a ese municipio ¿no? ah pues queremos una línea base entonces queremos una encuesta donde nos digan cuántas veces sonreían los jóvenes en ese municipio al día y esperaríamos que después de la intervención haya evidencia de que esos jóvenes sonríen más ¿no? digo sería una manera de pedirlo y entonces ¿con qué formatos? y esos formatos ¿cómo se llenan? ¿incluyen fotos o no incluyen fotos de la sonrisa? y ¿es de perfil o no es de perfil esa sonrisa? ¿es de frente pero en cuántos DPI's es la foto? ah no es que la sonrisa es de media cara o sonrió tenuamente entonces ahí uno entra en un mare magnum de comprobaciones un poco infinitas y hablando de retos pues ahí está el reto del injuve que transfiere la mitad de sus recursos a estados y a municipios y después estamos persiguiendo cómo se alcanzaron esos objetivos o no objetivos ¿no? el dinero también sí sigue siendo una cuestión importante recibimos CFDI's que a veces son falsos o recibimos padrones ahí truqueados pero creo que lo más interesante desde la parte de la política pública que somos los que nos toca estar de este lado de la silla pues es eso que estamos transformando la sociedad porque en teoría hubo un problema que no nos gustó y que queremos cambiar para que todos estemos más felices en este territorio ¿no? y cierro diciendo con el énfasis y retomando también lo que decía Liliana los diagnósticos ¿no? los diagnósticos porque ¿qué sucede por ejemplo en un incendio con un extintor? si ustedes se enfocan el extintor a la flama se baja tantito y cuando se vayan a terminar el extintor la flama va a seguir si el polvo químico que arroja el extintor no es arrojado a la causa de ese incendio de nada sirvió ese extintor que creo además son bastante caros ¿no? entonces aquí es lo mismo hacia dónde se está yendo el recurso público hacia las causas o hacia los efectos y creo que ahí nos falta mucho en términos de transparencia para saber como sociedad si realmente estamos trabajando con las causas que queremos trabajar para hacer de este un mejor país gracias que barbaridad pues una ponencia estupenda también todas son miradas enfoques decía la declaración de Virginia imagínate en 1776 porque todos los hombres nacen libres y tienen derecho a conquistar la felicidad y la verdad el tema del derecho a la felicidad es un tema controvertido porque me encanta que además un tecnócrata en el mejor de los términos lo digo porque Daniel Loez con toda esta gran preparación y de la escuela de la Sorbona y con toda esa visión tecnocrática sensible de las políticas públicas y la planeación tenga la sensibilidad de traer a un foro como este ese punto de preocupación ese instituto nacional mexicano de la juventud tiene que tener en su sino en su intención pues exactamente buscar que haya una felicidad pero una felicidad fecunda o sea conveniente benéfica de la juventud porque de otra manera no queda entonces el engarse como esa parte de la sociedad luego se instala y se entra en la sedimentación cívico democrática pero felicidades la verdad yo me siento orgulloso de haber escuchado pues qué podemos decir son brisnas son apenas provocaciones efímeras que nos han regalado nuestros contertulios yo quisiera llamarlos en esta tarde en preludio de comida pero que nos han generado un aperitivo sensacional de entender la dimensión más amplia del trabajo de esta institución el caminar con la sociedad en sus contextos de organización en sus contextos de personas físicas y morales ya decía Patricia en la mañana cuando inauguraba que a lo mejor las personas no son morales ahora se dice como dijera Cantimblas ni son personas y ni son morales pero en la verdad la verdad es que las empresas como actividad como partícipes del Estado el Estado y el mercado se entrelazan y al INAI le toca precisamente en esa teoría de los conjuntos que yo jamás he entendido del todo bajo el esquema de los sistemas que solamente falta el solar que hay que recordar más seguido porque en este conjunto de sistemas a los que estamos buscando y buscando lo único que nos falta recordar es el solar porque se nos ha olvidado ya Plutón fue desacreditado y en ese esquema de las cosas nos preocupa perder de foco el sistema solar que es al final de cuentas en el que estamos incardinados pero ese conjunto de sistemas y esa visión sistémica el problema es que somos una nación asistemática entonces es un esfuerzo ahora muy interesante que los pues sí los teoréticos y los que han planteado estas cuestiones de sistematización y de inserción sistematizada en este conjunto de sistemas dice Bojor que es que el verdadero gran sistema que está en construcción es el sistema nacional de anticorrupción con sus dos subsistemas así lo dijo el de transparencia y el de archivos a mí me toca encabezarla de archivos imaginen ustedes lo gozoso que puedo estar cuando ahora estamos por ver que la iniciativa se da y esto lo digo ¿por qué? porque para que toda la experiencia no sólo el sector público los archivos han sido y son un problema grave para que todas estas experiencias de rendición de cuentas latente potencial fecunda benéfica para todo el mundo se haga evidente se requiere que haya archivos privados también las empresas los empresarios aquí tuvimos un foro de la comisión de archivos en las que también integran Patricia y una de las mesas que más se robó la atención y causó hasta efervescencias y por motivos grandes fue la mesa de los archivos de los oficios de los oficios ancestrales y de los oficios modernos ¿por qué? porque ese tema está ahí la construcción ¿cómo sabes que hay una administración congruente? cuando hay archivo si no hay archivo no hay nada para que haya cuentas decía Mauricio Merino el otro día en una durísima alocución que hizo por el periódico para que haya cuentas tiene que haber tiene que haber cuentas para que haya rendición de cuentas pero no tiene que haber cuentas si no hay cuentas entonces no hay nada bueno yo redondeo con esto y la verdad nos sentimos el teletón es una figura que genera enorme inquietud enorme vigor ha generado y lo sé gran beneficio en muchas capas de la sociedad en muchos sitios en los que las instituciones públicas son incapaces incapaces de ofrecer refugio resguardo impulso y tiende la mano desde luego se critica o se cuestiona que por qué si la retención fiscal que hacen las empresas que recuperan o que reciben los dineros es utilitaria y etcétera bueno la verdad es que nadie es ingrávido y nada es nada está desprovisto de algún tipo de interés o de estímulo que lo justifique no estoy con ello más que diciendo que para entender hay que tener un sistema integral en el que la filantropía y sus redes sean vistas también y sean alcanzadas en la dimensión efectiva de sus para que entonces el ciudadano diga pues no lo hago vía Telmes o vía el banco sino lo hago directo en el boteo o no sé alguna otra fórmula entonces son son ideas son situaciones desde luego que también desde luego perdón al INADEM recordarle que está aquí como una institución que como fondo derrama genera y derrama dineros por cantidades específicas esa idea de los capitales semilla que a mí me daba tanto coraje escuchar a los tecnócratas decir un capital semilla tres pesos bueno en esa dimensión pues sí en esa dimensión entendible que se está cultivando el hábito de generar de empresa de emprender desde luego bueno desde luego lo del tequio y conocimiento entrañable sobre todo por la tradición indígena la tradición ancestral autóctona que lo produce y que tiene un gran significado de solidaridad comunitaria y reconocer el esfuerzo y esperar que tu fundación tenga enormes logros desde luego a Liliana Veloz pues pedirle que sigan como lo han hecho instigando en positivo marcando pauta ciñendo caminos y desde luego ayudándonos mucho en esta empresa formidable que tenemos para poder establecer un diálogo pero útil provechoso benéfico con la sociedad que tiene ya deberes adicionales a los convencionales y que son el deber de explicar por qué cómo y de qué hizo con cuanto se le autorizó permitió concesionó y o se le entregó en términos de asistencia social y por supuesto a Daniel René Colón que nos trajo además la frescura la lozanía de ese motivo el Instituto Nacional de la Mujer el Instituto Nacional de la Senectud y el Instituto Mexicano de la Juventud tienen que tener indiscutiblemente junto con el DIF que también es otra figura que nació para proteger el concepto básico de la familia en su desarrollo integral pues un aliciente y una meta que tenga que gravitar o tenga que ver indiscutiblemente con propiciar eso que algunos entendemos como la felicidad desde luego que es un debate enorme porque en las sociedades democráticas pero muy avanzadas y modernas las nórdicas sobre todo lo que menos hay es felicidad y esa es una de las paradojas porque hay óptimo desarrollo hay una clase media un progreso evidente socialmente bastante equitativo bastante igualitario y sin embargo por una serie de razones que tienen que ver algunos dicen por el clima y otros por la suficiencia de estar ya todo hecho y resuelto que no está nada por hacer que no hay felicidad en fin pues tendremos otra oportunidad ojalá que se propicie proponemos y generamos desde luego con entusiasmo y por supuesto pues yo agradezco la oportunidad de haberme dado de conducir la palabra y creo que abusé ya y por esa razón mantengo ya el silencio para permitir que venga el aplauso para los invitados para los que vinieron compartir con nosotros sus importantes reflexiones de este tema y pedimos al modelo a ver para Rosana Corona Romo muchísimas gracias Rosana entregamos esta caseta muchísimas gracias a ti muy amable para Tomás Tomás Padera a Luis Adem y a mi director y a todas las personas Laura muchísimas gracias a tus compañeros que son nuestros saludos para Daniel René Paulón gracias ¿dónde te convivieron a los invitados a las escuelas que rastro que rastro y Liliana Beló Márquez también por favor muchas gracias gracias a todos ustedes por atender y acompañar estos trabajos y por estar pronto de nuevo muchas gracias tomaremos un receso de una hora cincuenta minutos para posteriormente retomar actividades a las cuatro treinta si son tan amables buen provecho gracias 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 a todos ustedes